Primero fue Madrid, luego Cataluña, posteriormente se han ofrecido Marinador, Los Monegros, Almería... Solo falta que alguna localidad de Extremadura también se le ofrezca al magnate Sheldon Adelson para que instale su mega complejo de juego Eurovegas en Tierra de Barros, por ejemplo. Saliendo de la broma y lo anecdótico, la verdad es que la jugada de los casinos puede que finalmente no venga a España. El empresario estadounidense ha podido haber estado jugando con las diferentes administraciones para finalmente no instalar en nuestro país el mega casino más grande de Europa. Ahora ha declarado que la instalación de Eurovegas depende de cómo fluctúe el euro. Es decir, que o se lo ponemos baratito o no se instala en nuestro país. Resulta ahora un tanto grotesco ver a consejeros y alcaldes poco menos que postrarse ante este millonario anciano para lograr que los hoteles y casas de juego se quedasen en sus localidades. Grotesco sabiendo que es posible que finalmente el proyecto no se instale. Es muy posible también que las declaraciones de Adelson sea una manera más de presionar. Ya conocemos que el empresario quiere modificar ciertas leyes para que finalmente sea España quien acoja el proyecto. Y seguramente declarar ahora que casi está tomada la decisión o debería estarlo tras meses de negociaciones, que España no es el único lugar que se baraja, huele mucho a presión a las administraciones. Es cierto que el proyecto dará trabajo y generará ingresos, pero debemos seguir planteándonos si eso es tan importante como para hacerlo a cualquier precio. El del chantaje y la provocación es un precio que quizá no se deba pagar. Y estas presiones quizá sean un buen punto de inflexión para decirle al magnate americano que se decida por España de una vez o que deje de marearnos.